¡Ey! ¿Qué tal? Estoy aquí en The Stalker, tu juego de terror basado en un Stalker, ¿no? Un ex novio acosador, obsesivo, compulsivo y esta guachita, ¿no? Que supongo que será la protagonista Que va a estar intentando evitar a ese novio loco, compulsivo, obsesivo y demás, ¿sabes? No seáis unos locos o obsesivos, compulsivos, celosos, chicos Tenía que romper con Liam, espero que se lo haya tomado bien Teniendo en cuenta que este juego es este, no creo que se lo haya tomado bien El juego se ve bien, ¿eh? Se ve bien el juego Me recuerda, no sé, como los típicos jueguines estos de PSX Pero sin tener el filtro de PSX, no sé, viéndose bien No sé por qué me ha dado esa sensación los personajes Esto va a ser un poquito de comida, tengo hambre, es una demo, ¿eh? Una demo, o sea que el juego muy largo no es ¿Qué comida quieres que haga con ketchup? Lo que sea que sea eso, zumito y leche O sea, no hay comida O sea, como no haya pasta por aquí o algunos macarrones ahí todos guapos ¿Vale? ¿Está bien eso? La casa chunga, ¿eh? Te viendo mansión, en verdad, ¿eh? Te viendo cazo, blanco, que tiene la piba esta Sí, señor Así sí, esto sí que es una buena casa Vamos a ir preparando esto porque luego dirán Me apetece darme un bañito después de comer, hombre Aquí unas chips De la marca, de la marca más famosa que existe, ¿no? La marca chips La cosa ahora es Quiere que cocine, pero ¿A qué comida? Ah, pues sí Eso se considera comida Comida orgánica Vale Toma, pum Ahora se ha convertido en estofao ¿Quién podría estar llamando a mi puerta hasta ahora? Se me va a quemar la comida Venga, Lía Que vienes a apuñalarme Ya lo sé Venga, que... ¿Quién está ahí? Lía Eh, cariño ¿Puedo entrar? Ahí, Lía Te dije que... Que ya se... Que esto se había terminado No, no puedes entrar Venga, si no puedes dejarme simplemente así Te quiero más que a nada Te quiero más que a nada Se acabó, Lía Vete a casa O abre la puerta, Kate No, no te voy a abrir la puerta No te quiero más, Lía Serás mía pronto Ay, que te den, máquina Como que no se me haya quemado comida Será como que han dado hacia lejos Mejor La comida ya está preparada Ya Bien, comida Llevamos el fuego Nos la comemos de la sartén Nos la hemos comido de la fucking sartén Con dos cojones Para ahorrar Para no limpiar platos Con dos cojones Nos la hemos comido de la fucking sartén Ay, mierda Me he perdido, ¿qué ha dicho? Perdón, estaba ensimismado en lo mío ¿Quieres irse a dormir? No, no quieres irse a dormir ¿Qué quiere hacer? ¿Bañarse? ¿Quieres bañarte? ¿Un bañito? Joder, macho Estás loco, tío ¿Qué ha sido eso? Venga, ¿dónde estás? Oh, no ¿Estás cringe? Dame otra oportunidad, por favor Te prometo que soy bueno He cambiado Acabo de destruir tu ventana Pero perdóname Hugo Por favor, dame otra oportunidad Te trataré muy bien Y haré todo lo que tú quieras Lo prometo Simplemente una oportunidad Es todo lo que pido Es eso ¿Es eso tanto, tío? No puede ser tanto, ¿no? Besos, Lía No, 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 no Me tengo que ir de aquí Antes de que esto De que esto se ponga peor Sí, la verdad es que me ha roto la ventana, tío Eso está feo, tío Para saberlo he hecho un poco más Más suave y discreto O sea, hasta pasa 20 pueblos, primo O sea, me la he rompido, cabrón Eh Le voy a tomar un poquito Tomar un poquito de agua Antes de irme Pues vale, tío Venga, va Un poquito de agua, va Venga ¡Ah! ¡Hijo de perra! ¡Vamón, asqueroso! ¡Guarro cochino! Ah, ni he leído lo que me ha dicho, chaval Ha dicho un hey, Kate o algo así Y ha sido como a correr Me cago en su puta madre la gorda Hijo de puta Con todo el ánimo de ofender A su madre y a él Está la cámara un poco así He pegado un golpe Y saca ahí un poco la cámara ¿Qué soy con el que tengo que hacer? Ah, perdón Vale, móvil ¿Qué? Una demo, eh Recordemos una demo Llamando a la abuela Llamando a la abuela Me cago en la hoja ¡Qué susto, tío! No me lo esperaba Es que ¿Por qué dice la pi... Eh, voy a dar un poquito de agüita Así a tu teína, tío Me está hidratado Hola, abuela Necesito tu ayuda Eh, Kate ¿Qué ocurre? Lian Se ha colado en mi apartamento Y me persigue Apenas he escapado Y ahora Estoy en mi coche Sin ningún lugar al que ir ¿Con eso lo voy a llamar? La policía Eso es terrible ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño o algo? Llama a la policía No, se ha ido Me fui antes de que pudiese hacer algo Pero estoy a... Aterrizar de que me encuentre Vale Asumiré que estás buscando por un lugar Para quedarte, ¿no? La... La policía Llama a la policía Llama a la abuela El tío Tengo una mansión A una hora de tu ciudad Debería estar vacía Durante un par de semanas Y si me voy contigo, abuela ¿Me da igual dormir en el sofá? Gracias, gracias Ah, pero no, abuela no Grampa O sea, es el abuelo Perdón, perdón Es el abuelo Si no, es el granma Sí, te mandaré la dirección Y las llaves de la mansión Están en el sótano Ok, gracias En el sótano Gracias, abuelo Eres un salvavidas Si hay problemas Si todo va bien Espero que todo vaya bien Y no te... No dudes en llamarme otra vez Y la llamar a la policía De que hay un puto loco Con el lado se me... ¡Ah! Pues vale El tío me ha abierto la puerta, ¿no? Podrías haber cerrado las puertas, ¿no? Yo estoy muy... Yo soy muy paranoico Con estas mierdas, tío Yo, cada vez que me meto en el coche Lo primero que hago al sentarme Es cerrar las puertas Para que no se puedan abrir desde fuera Yo desde que vi que en el GTA Cualquiera podía salir a la puerta Cogerlo y tirarlo Y dije ¡No, no, no, no! Lía no será capaz de encontrarme más Dije ¡No, no, no! Y yo cierro mi puerta, chaval Y cuando conseguí coche Finalmente soy libre de esta relación tóxica Desde que conseguí carne y coche Y yo cada vez que me meto en mi coche ¡Pum! Lo cierro al instante, tío Porque es que si no me pongo muy nervioso Me pongo muy nervioso, tío No puedo, ¿eh? No puedo así Así no puedo Así no puedo Que me da algo, me da algo, ¿no? No creo que pase nunca nada, ¿no? Porque esto, claro Esto es un videojuego, ¿no? Pero por si acaso Por si acaso Siempre el cinturón bien puesto Las puertas bien cerradas Y un machete en la puerta Bueno, vale, eso no ¡Oh, no! ¿Lian se las ha apañado para seguirme hasta aquí? Me estoy volviendo Me estoy poniendo muy paranoica ahora mismo Por supuesto que no es él Probablemente simplemente sea el vecino ¿Por qué no hemos ido con la casa del abuelo Y hasta para estar a salvo, no sé Con otra persona Juntos, ¿sabes? Y no estar solas En mitad de una mansión En una mansión en mitad del puto bosque O sea Cachondeo puro, tío Colega ¿Se les va a enseñar esto en linterna? ¿Por qué todo el mundo lleva una linterna? Ah, no, será el móvil Sí, creo que mira abajo Que ese es el móvil Es el móvil Tenemos que hacer la mano Madre, ya decía yo O sea A ver La llave ¿Dónde llamas la llave? Claro, está El abuelo dijo que la La llave estaba en el sótano O sea, ¿y cómo pretendes que Te da el sótano sin la llave? Crack, fiera figurín ¿Eh? ¿Cómo quieres que la haga? Ah No sé cómo pretendes que la haga, ¿eh? Claro, la puerta del sótano está abierta, ¿no? Qué seguro, tío Dejarse la puerta del sótano abierta Venga, no va a haber absolutamente nada, ¿verdad? Venga, sí La estufa, ¿no? La buena estufa Dos ataúdes, ¿no? Pero, abuelo, abuelo, abuelo Bueno, pero Pero, abuelo Pero, pero, abuelo Abuelo, tío Pero, ¿qué cojones, abuelo? Pero, ¿qué, pero qué líos tienes aquí montados, tú? Tiene ganchos ahí Cadena, grillete Una cosa aquí para que yo que sepa Poner putos dientes, tío Órganos y trocitos de dedo Y ataúdes para los muertos Pero, mamá Pero, pero Pero, abuelo Pero, abuelo, por favor Estamos locos De la piba De esto ni un comentario, ¿eh? Ni un comentario de esto No, pues, nada El abuelo ¡Uh, uh, uh, uh! El abuelo, ¿eh? El abuelín, chaval Me cago en la hostia Ah, para adentro Yo qué sé Yo no me siento seguro, ¿eh? Aquí Uf, está oscuro, ¿eh? Eh, necesito encender la luz Y encontrar mi habitación Vale, sí, pero ¿Dónde está el botón? Ahí Bien Un poquito más Espera Es un enchufe De estos británicos Americanos Tú, tío Me enchufes de mierda No hay luz No, no No hay luz, tronco No hay interruptos de luz Vamos para arriba Lo que tú digas, máquina Vale Mi habitación Mi habitación Aquí Esto No Esto no tiene pinta de habitación Esto es más bien como un despachito, ¿no? Un despachito así Un despachito guapo, ¿no? Con unas Aquí para sentarse y charlar, ¿no? Sí, sí Esto es un despachito, tío Aquí no puede ser Voy a cerrar la puerta Vale, ¿y aquí la habitación? Esto es una muy buena habitación, la verdad Para echarse unos mimimientos, ¿no? Tampoco es que digas tú Tampoco es que digas tú Que esto alumbra mucho, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Vamos a mimir Así O sea Telita con la iluminación De la mansión, ¿eh? Venga, va ¿Qué va a pasar ahora? ¿Eh? Supongo que será que de día ya está, ¿no? Sí Bien Este día Vamos a hablar Vamos a ver a nuestro vecino Es conmigo la puerta Podría ser el abuelo que ha venido a visitarme Ah, que alguien está llamando a mi puerta Ni me he enterado, chaval Pues yo no me fío, ¿eh? Yo no me fío de estas cosas, ratas ¿Quién es? Este coche es el mío No puedo verlo por la ventana Creo que lo abrirle, ¿sabes? Posiblemente sea algún loco Qué casualidad que no se puede ver Ah, tampoco está Uy, mira A dejarla ya encendida por si acaso Para después ¿Qué es eso? Podríamos ir dejando las puertas Estas abiertas Encendidas, ¿no? A ver ¿Esto se ha apagado? ¿Apagado? Encendida Ah, vale, vale, vale A ver, venga Eso Tú abres, tú abres Tú abres, venga Sin miedo, hostia Sin miedo Venga, al éxito Venga, la fucking carta, va ¿Qué diría un nuevo residente de la mansión? Soy el anterior dueño de la mansión ¿Quién es la persona que he estado buscando? Espero que puedas ver I hope you I hope to see you Stick around for a while I'm sure we will get along Just fine I will be watching you ¿Nos llevaremos bien? Que me estará vigilando ¿Y qué? ¿Qué clase de broma es este? No puedo molestarme ahora con estúpidas Con estúpidos adolescentes A lo mejor me voy a la tienda Antes que se vuelva oscuro ¿Cómo que el dueño de la mansión? O sea, que esto no es de mi abuelo Mi abuelo me ha dicho que era Que esto era suyo Abuelo, tío Me estás troleando, abuelo Abuelo Abueli Abuelo, que vas a acabar en el asilo Abuelo, si yo sobrevivo a esto Abuelo 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 Coño, llevamos ya 12 minutos What the fuck Se me ha pasado volado Para ver la lista de la compra Más que nada porque la demo dura entre 15 y 20 minutos O sea, que no debe de quedar mucho O sea, que supongo que ahora volveremos a la mansión ¿No? Y nos meterán 43 puñalas Por cierto, ¿qué tan lejos estaba la tienda de la mansión? Tronco Que era recién despertado Recién levantado Y ya estamos aquí de noche, tío Este señor Este señor Es un asesino homicida Lo abuelo, mira Extraño Hola No te he visto antes por aquí ¿Eres nuevo? Sí, me acabo de mudar ¿Dónde vives? No me siento muy cómodo diciéndolo ¿Estás sola? Eh... Lo siento, tengo que irme Sabía, es un violador Eres un violador Qué bueno tal Ah, vale, la fuerza Venga, va Latas De comida Latas de comida Latas de comida Uh, latas de comida ¿Vale? Debería pillarme un carro, sí Será lo suyo, ¿no? ¿Cómo? O lo pillo todas las manos Sería lo suyo también Se va, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú, eh? ¿Delincuente? ¿A dónde vas, delincuente? Que era un delincuente, ¿eh? Venga, ven ¿Cuál es tu vinículo, va? No, este es mío, ¿eh? Al mío no vas Ah, va a la furgoneta De secuestrar niños Típico vehículo Que llevaría alguien como tú Típico de secuestrar niños ¿A mí me voy a dar? ¡A mí, por favor! Vale, gracias Se queda, se ha metido ahí No se va a ir Tiene la misma... No, tiene... Creo que tiene un punto Pero... Son distintos, creo Vale, galletas A lo mejor no había hablado con él, ¿eh? No sé si el juego Tiene múltiples finales Creo que no Es una demo, al fin y al cabo Sí, ha sido un poco raro, ¿no? Vale, ¿qué nos quedan? Cereales 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 Aquí ¡Oh, no! Me cago en tu puta madre A ver aquí Estoy a reventar la cabeza ¿Quién eres tú, eh? ¿Eh? Uy, lleva los cristales tintados ¿Eh, cabrón? Este es el subido Ese furgoneta no se va, ¿eh? Me cagan los muertos A mí me están... A mí me están... A mí me están persiguiendo Esto no puede ser Vino Está un vinito, o sea Lata, snacks, soda, milk, cereales y leche Y vino El vino es lo más importante, ¿verdad? Caballero ¡Hola! Preciosa ¿Es eso todo? Sí Bien El total será 28,50 Gracias por comprar aquí Puedo decirme que eres nuevo en este área ¿Cuánto tipo llevas aquí? No, espera, ¿qué? Ah, vale, sí Sin problema No lo sé No mucho tiempo Asumiría Bueno, ten un buen día Aquí tienes tu compra Gracias Gracias Chuchu No me siento cómodo, tío ¿Por qué me tengo que ir con los dos violadores estos aquí? O sea Ha aparecido Está violador uno aquí dentro ¡Ah! ¿Por qué me estás asustando tan fuerte con esto, tío? ¡Hijo de puta! Violador dos, tío Es que ya son tres violadores, tío El día El gordo de la furrota de atrás El gilipollas Que está atravesando mi coche Caballero Que eso no es sano ¿Sabes? Una Una Vamos a ir así baboso ¿Sabes? Una jovencita como tú No debería estar aquí sola De esta manera ¿Qué quieres? No tengo Tengo unos cuantos deseos Pero mejor Si no los digo Ten cuidado No voy a ser que te vuelva a pillar sola No necesito tus advertencias Respeta mi espacio Aléjate Pues nada, tío Está todo lleno de locos Yo estoy flipando, eh Loco uno Loco dos Loco tres Loco cuatro Loco cinco Me ca... Verá, loco cuatro Verá, son cuatro Tena el cuarto, ¿no? Loco dos El que más deja la notita Loco tres Ese es el gordo El loco guato Es el gilipollas Este de miedo a profundo Es un normal Asqueroso retrasado O sea Y ya de noche O sea Que cuanta productividad de día O sea Todos nuestros días Se va a pasar en Nos despertamos Nos desayunamos Nos vamos a comprar Volvemos a mimir ¿Quién necesita comer Ni tener vida de ser humano? ¿Para qué, tío? ¿Para qué? Yo he dejado Todas las luces encendidas Oh Me jodieron Y me están llamando Al teléfono al mismo tiempo Ahora vuelvo Vale, ya estoy Ya es casualidad Tronco Que me llamen aquí En el momento tenso Vale, hemos llegado Y no había luz, ¿no? Ah, qué guay Qué buen formatín Tío, llegamos en el luz Te pedí que nos hayan Acostado a cinco Cuatro personas Venga Bienvenido a casa Oh, joder Macho Venga, ¿qué? Va, venga, ¿qué? Te viste Te veías preciosa ¿Esto qué es? No se abre Te veías preciosa En la tienda hoy Ay, qué guay No puedo esperar Para verte otra vez Yo a ti Porque eso no me apetece ¿Sabes? ¿Cómo cojones Has conseguido mi número? Me estoy acercando ¿Eh? ¡Una pija! Pensé Pensé Ya estaré aquí Eh ¿Mad man? Oh ¿Qué hay si estoy aquí ya? ¿Qué? Eso, eso Me tendré que mover Ya estoy aquí ¿Por qué no? Venga Que puede salir mal Venga, ¿qué? Oh Más dejo Una noche se ha ido Venga, vamos a ver Querido nuevo residente Felicidades por Por ponerte Por lograr asentarte Podrás creer que Estaba más en este refugio Pero cada paso que das Revela un juego más profundo Estoy seguro Estoy contigo en cada decisión En cada movimiento No puedes escapar Del final inevitable Está bien Está bien el asunto Ok ¿Y ahora qué? Ya le cago con mi vida Va, venga Cago con mi vida yo ahora Fundido negro Termina Continuará Saca de la cámara Ay ¿Te has disfrutado? ¿Te gustaría soportarlo? Wishlisting en Steam Un horror game Hecho por Manolo Voy a ser totalmente sincero No O sea Como terror y tal Me he comido todos los sustos Me los he merendado Como un campeón ¿Vale? Me los he comido todos Sí Pero es que la premisa De la historia es Muy mala O sea Me parece una premisa Muy, muy mala O sea Mira que los protagonistas De terror suelen ser Estúpidos ¿No? Deficientes Poco intuitivos Y muchos insultos Con respecto a su inteligencia Su capacidad intelectual Y tal Pero es que este juego Me parece un poquito de cachonde ¿O sabes? Mira el juego antiguo Que jugué antes que este ¿No? Fue el de limpiar las ventanas Pero es que ese juego Que el protagonista De limpiar las ventanas Si la sudase completamente Lo que estaba ocurriendo ¿No? Pues es No sé Se me hace cómico ¿No? Se me hace gracioso No hay una premisa Da un poco igual ¿No? Es como Jije Mira lo que Mira lo como limpia ventanas Mientras hay gente muriendo Le da igual Ja ja Pero es que esto es como No sé Es una tía ¿No? Que Ha dejado con el novio tóxico Y el novio tóxico Ojo tú Te ha reventado la ventana Y dice Oh mierda Debo de irme Bueno Mejor no Primero antes un vasito de agua Es como ¿Hola? ¿Troncó? Nadie se va a volver Le persigue Y huye ¿No? Huye y se mete en el coche Que tiene fuera de la casa Y dice Bueno Llama a la policía Que sea lo más inteligente de hacer Llama al abuelo Llama al abuelo Me dejo las puertas del coche abiertas ¿No? Estoy en mi coche Que está al lado de mi casa Donde se ha colado mi novio Loco de mierda Me dejo las puertas abiertas Llamo a mi abuelo Y mi abuelo En vez de decirme Sí vente En vez de irme Con mi abuelo Con algún amigo Algún otro familiar Después de Repito No haber llamado a la policía Y es como ¿Y si me voy a una mansión Desconocida en mitad del bosque tronco? Joder Vamos Sí Pues se va a la mansión Y resulta que hay más acosadores ¿No? Hay un acosador que me manda cartas Uno que me aparece en el... En el... Uno que me aparece Joder En la tienda Otro en la tienda Su puta madre Su muerto Y la tía dice Qué buen sitio para vivir, tío Me quedo Así que bueno En resumen No sé, tío Espero que os haya gustado a vosotros Porque es que a mí La historia como tal El juego como juego de terror Como juego de terror De asustarse Está bien ¿No? Me ha asustado Me ha metido miedo Pero la historia, tío Hay que currársela un poquito más Ya que quieres meter... Si quieres meter historia Al menos currátela, man Así que bueno Eso ha sido todo Un saludo y ale Adiós, buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!